Alejandro Ayala Ezequiel Alejandro Ayala Enfrenta a Mario Valdano Hoy nada más y nada menos que por el Master El Master de la Categoría Novena Durísimo embate Durísimo cruce De dos grandes referentes de la Categoría Valdano Que cada tanto tiene esas cositas Esos riesgos que se suele tomar Y produce Muy Buenas diferencias Aquí En la cancha 8 No, perdón, cancha 9 del abierto Ambos están jugando un muy lindo partido Con el momento por Un lado y el otro No es que podamos encontrar un claro dominante Esta novena Tienen algunos candidatos Y ellos no quieren dejar de estar en esa lista Ale es uno de los que ya han mencionado más de uno Pero Valdano puede ir por la sorpresa A ver como le resulta Una doble falta Innecesaria Pero bueno, punto gratis para Ayala Bueno, saquen la línea justísima 15 y 40 Voy a decir que ahora sí es un punto digno De este torneo Un buen ida y vuelta Un buen peloteo lado a lado Ahí está Y el punto a favor para Alejandro Yol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!